El resumen del partido es traído a ustedes por Imcruz. Partido bastante discreto en el Ramón Aguilar Acostas, arbitraje de Rafael Subirana y Royal Party, que tuvo más ocasiones para poder llegar a la apertura de la cuenta. En esta, por ejemplo, llegaba Rivera, pero quien aparecía era Braulio Uradezaña, la combinación rápida entre John Pérez y John García, para que posteriormente el sub-20 mande el disparo, y posteriormente el guardameta de la academia, salve el peligro. Más acciones, Amoroso aparecía por el sector izquierdo, en todo caso, iba cerrándose el ángulo, y en el remate iba a aparecer Uradezaña, que en el rebote iba a dejar con posibilidades a Eduardo Álvarez, pero el central estaba fuera de juego, así lo veía el segundo asistente, José Antonio Flores, y después, tras el chequeo, terminaban avalando al juez, o al juez en todo caso, en esta maniobra. Coracón, el 0 a 0, se iban al descanso, y más situaciones generadas en la etapa complementaria, y ahí estaba Samuel Garzón, estaba Jefferson Tavares, y en esta Rafinha, que jugaba precisamente con Garzón, y cuando buscaba ganar en posesión, primero llegaba Jorge Manotas Arauz, el brasilero, que después se iba a ir expulsado por doble amarilla, y situaciones que terminaron generando, no sé, pero con poco mayor cantidad de peligro. El tiro libre de Amoroso, la salida de Uradezaña, a medias, y posteriormente el rechazo, que llegaba del mismo Samuel Garzón, que despejaba el peligro en su campo. Más para Blooming, en esta Rafinha aparecía en el sector izquierdo del centro, que llegaba de esta manera, buscaba el segundo palo, se llegaba a cerrar también el tiro del brasilero, pero sin ningún tipo de peligro, para Manotas, que volaba sin tocar el esférico. Más para el cuadro celeste, en la lucha de Samuel Garzón, el balón queda sobrando para Jefferson Tavares, cuando mejor posicionado llegaba. Julio Herrera fue el brasilero que se animó al remate, pero ahí el cuerpo Jorge Arauz en la reacción, y Manotas para evitar la caída de su arco, en una de las más claras que llegó a tener el cuadro celeste. Con esto, ahí vemos la infracción de Rafinha, que ya estaba condicionado Pedro Marciles, el jugador Samsung del partido, recibía la falta, y la doble amonestación de Rafael Subirana, para el brasilero que estuvo fuera por tres partidos, por lesión, y que ahora se perderá en la visita ante Tomayapo, por expulsión. La última del partido, con Julio Herrera, buscaba el remate con la pierna derecha, media distancia, primer palo, y apenas desviado, para no romper el cero de esta vez, el enojo de Tucho, y el cero a cero entre Blooming y Royal, en el Tawich. El resumen del partido es traído a ustedes por Imcruz.